Hola chicas, bienvenidas nuevamente a nuestro canal Princesa Miel Vlog, yo soy Melisa y hoy voy a mostrarles nuestro primer video de navidad. He recibido comentarios en Instagram en que nos han dicho que quieren que les compartamos con ustedes ideas de outfit o ideas para regalar o DIY o recetas de cocina. En esta ocasión, en este video les voy a enseñar unas cuantas ideas de regalos que pueden hacerles a sus familiares, a sus amistades o a su pareja o a su novia. Así que si quieres saber algunas ideas que te puedo recomendar de regalos para estas fechas, sigue viendo el video. Bueno, lo primero que te puedo recomendar, que nunca está de más y siempre es un regalo muy muy preciado, es que regales un libro. Este libro por lo menos es el de Grace, que es la secuencia de la trilogía de 50 sombras de Grace, es buenísimo. Este libro es más o menos como para una chica bastante joven, entre los 18, no creo que sea para menos esa edad y quizás, no sé, hasta los 40, quizás es el estilo de la edad del público de este libro y es muy recomendado. No tiene que ser necesariamente este libro el que te has que regalar, puedes regalar cualquier otro libro que tú sepas que la persona quiera leer o que sea al gusto de la persona. Pero también puedes regalar como buena idea un libro que tú ya hayas leído y que luego te sirva para poder comentarlo y conversar con las personas. Pero esta es una muy buena idea. Este lo compré en la farmacia de Arrochi y creo que me costó solamente 20 dólares. Así que un libro siempre es una buena idea para regalar. Otra idea para regalar en estas fiestas de Navidad, puede ser, por lo menos si eres un chico del que tienes que regalar, pueden ser videojuegos. Los videojuegos, ten la buena seguridad que si regalas cualquiera de estos te van a amar. Te va a ser un tremendo regalo que vas a hacer para estas fiestas. Los videojuegos generalmente si son un grito más costosos a diferencia de otros regalos que van a ver en este video, pero digo, con un solo regalo como estos ya hiciste la Navidad de cualquier adolescente o de tu novio o de cualquier persona que tú sepas que le gusta este tipo de juegos. Otra idea que puedes regalar que es un poco menos costosa son las agendas. Las agendas ten la buena seguridad que la persona que se lo regale si es una persona que es muy organizada, si es un familiar tuyo o hermana o tu mamá o una prima o una amiga y le gustan las agendas y se pueden organizar, ten la buena seguridad que le va a encantar este regalo. Y más si las agendas son como estas, son súper llamativas y originales. Miren, este son de Animal Print con lentejuelas y tiene un corazón de escase en el medio. Esta la puedes conseguir en el costo, a súper bajo precio y claro, es un regalo que yo creo que te saca, pero si no conoces tampoco a la persona y no sabes que te invitan a una fiesta y no sabes que regalar, por lo menos para el organizador de la fiesta, es un muy buen regalo. Y miren, dígame si no es tan linda. Yo sé que si le regalo una así a Sara, Sara no se pone brava. Otra idea de regalo para estas fechas son las tablets y los iPad. Así que cualquiera de estas dos es un buen regalo para esa persona especial. Si es un poquito más costoso, pero bueno, si es una persona que tú quieres regalarle algo que tú sepas que necesita o que va a utilizar, son estas dos. También puedes incluir los celulares y los cargadores de celulares o de estos sistemas electrónicos y cualquiera de esos ten la primera seguridad que le va a encantar. Otra idea que te puedo recomendar son los estuches de maquillaje. En estas épocas las tiendas tienen set de maquillaje. Si compras cierta cantidad te regalan otro set y también tienen estuches como muy prácticos para regalar. Por lo menos este es de la marca Mass Factor y viene con una serie de productos que son labiales, esmaltes, sombras y también una máscara y un delineador. Y este para una amiga o para un familiar que sea mujer, tenga una sensibilidad que les va a encantar. ¿A qué mujer no le gusta que le regalen maquillaje? Otra idea de regalo, pero un poco más personalizada, es que regales, por lo menos, no sé, pijamas, pijamas así como estas, que son de pantaloncito y de suetecito, como estas, acompañadas de pantuflas y de un lindo cojí. Este es un regalo personalizado porque está formando lo que es tres cosas para un set de dormir. Y ten la planos idea de que este regalo va a encantar. Díganme si este cojino es tan lindo. Lo puede encontrar, lo vi en Alba, en una tienda cerca al carroza de la 19 de 95. Otra idea de regalo personalizado son un día de spa. Puedes regalar una cajita así como esta. Solo necesitas una cajita plástica, de estas así. Estas las venden en almacenes como La Rocha, El Costo, en El Machetazo y la vas a rellenar de productos de spa. Que tú sepas, por lo menos, esta es una crema de cuerpo, de Batam Body, esto es para depilar las piernas, bandita para retirar los puntos negros, un exfoliante para cuerpo, también retira cutículas, esta es de la marca Sally Hansen, también puedes ponerle un scrub de labios, una piedra Pomex y un jabón de cuerpo. Y acá una mascarilla para el rostro. Y este regalo, créeme que le va a encantar a la persona que se lo regales porque demuestra que te tomaste su tiempo en escoger ciertos productos que tú consideras que necesitas para que se pueda relajar y hacerse un día de spa en su casa. Otro regalo que te puedo recomendar es que en una cajita o una latita como esta, con su tapita, compres ciertos productos como lo que son un kit de esmaltes, como esto de la marca Essence y varios esmaltes de uñas. Y lo colocas todo el rostro y das ese regalo. Créeme a qué mujer no le va a encantar que le regalen una cajita llena de puros esmaltes y un kit de esmalte. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que este video les sirva de ayuda para poder comprar o elegir los regalos que tengan que hacer en estas festividades. Y por favor les pido que si es la primera vez que ven, visitan nuestro canal, por favor se suscriban, esto es gratis allá en el botoncito que ven por aquí abajo en la cajita. Y le des like a este video si te gustó. Y nos deja en los comentarios cuál idea te gustó más o si ya tienes planeado o pensado cuáles son los regalos que vas a hacer. Gracias por pasar a ver. Chao.